¡Hola Bandirri! Otro video de Irri más. El día de hoy me van a acompañar a una aventura de hacerme más rayitas en mi cuerpo para que falte menos para las manguitas kawaii. Y venimos a visitar a Diego Kiritoki. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Muy bien, aquí. Ya tenía rato que no te visitábamos, toda la Bandirri ya hacía falta. Ya vemos que ya tienes muchos nuevos diseñitos más que has hecho últimamente. Voy a empezar esta nueva aventura que me voy a hacer unos animalitos kawaiis. Va a ser este gatito. Ah, este alien, lo amé, mil ocho mil. Un T-Rex y este elefantito. Así que, vengan, veamos cómo va pasando todo este asunto de la tatuada. Ahorita vamos en el primer paso que es que me pongan el calca con los dibujitos. Y andábamos decidiendo cuáles me ponía, dos en un brazo y dos en el otro. Y escogí que en esta mano izquierda va a ir el alien y el elefantito. Y en el otro brazo va a ir el gatito y el T-Rex bebé. Así que, que empiece la función. Andaba viendo la colección de las sirenitas de Diego. Están bien chidas. Aquí está la sirenita en modo empoderado. Pestañejo. Ahorita ya terminamos, bueno, Diego ya me terminó, ¿verdad? Lo que fue el elefantito, kawaii y el alien. Oh, me encantó el alien. Y ahorita lo que va a seguir va a ser de este lado el gatito y el pequeño T-Rex. Y se van quedando. El gatito kawaii y el T-Rex. Ahí poco a poco. Se ven muy bonitos. Eh, 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 eh. Y hemos terminado Bandirin. Todos tatuajines. Así quedaron el gatito kawaii y el T-Rex kawaii. Y me siento muy contenta porque cada vez vamos llenando más mi misión de llenarme mis manguitas con muchos tatuajitos kawaiis. De hecho, la próxima semana espero poder venir a visitar a Diego para cerrarme este huequito con un Naruto bien fashion. Aquí nos espera otra vez para venirlo a visitar. Para echar el chismecito. Pero sí, me voy muy contenta como siempre. ¿Tú qué opinas? Sí. Están chidosos. Ahorita Diego me anda dando los tips después de los tatuajes, los cuidados. Porque por lo general hay dos maneras, ¿verdad, Diego? Sí. Que se los pueden cuidar. Una es poniéndose el Tergadem, que es como un parchecito transparente que deja respirar los poros de tu piel. Y la otra simplemente haciendo sus lavados con jabón neutro y posteriormente poniendo una pomadita que ahorita nos va a proporcionar Diego. Para mantener hidratados los tatuajes. Para mantener hidratados los tatuajes. Y los dos primeros tatuajes que yo me hice, sí lo había hecho con los parches del Tergadem. Pero como ando mucho en la calle, haciendo las diligencias y de un juzgado a otro y por aquí y por allá, pues sudo mucho. Entonces me daba cuenta que se me movía mucho el plastiquito, ¿no? Del Tergadem. Y yo opto por mejor lavarme bien los tatuajes en la mañana y en la noche y ponerme mi pomadita. Y así los dejo al aire libre ahí que se vayan cuidando. Bueno, curando y todo el rollo. Pero ahora sí que es a la preferencia de como cada quien sea cómodo, de verdad. Pero me voy bien contenta como siempre. Muchas gracias por acompañarme a esta aventura. Como luego los llevo conmigo. Ya hacía falta subir vídeo y ahora sí por la garrita que ya voy a estar más seguido aquí en el canal. Ya, Pinky Promi. Cada semana, ahora sí. Ya, ya, ya. Así es lo que es necesario. Y pues todos los que vean el video, me da gusto compartirles estas experiencias. Déjenme en la cajita de los comentarios si ustedes quieren hacer algún tatuaje. O si quieren que les corrijan alguno o hacerse uno nuevo. Yo les recomiendo muchísimo el trabajo de Diego porque se dedica como que al color. Pero en general cualquier tipo de trabajo que ustedes le encarguen. No hay ningún problema. Él se avienta la misión y se rifa. Así que lo visitamos la próxima semana. Y gracias por el video. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video. Y vibra positiva mil para todos.